Hola, ¿qué tal amigos conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos? Estamos en un barrio icónico de la capital de los colombianos, con un personaje que Colombia cada vez aplaude y reconoce más. Ojo a esto, periodista, fotógrafo de naturaleza hace más de 50 años, ecologista, columnista, profesor, esquindiano, departamento del Quindío. Es el pionero en el locoturismo y también pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. Es un personaje encantador y atención, está hoy con nosotros en Es un placer, el profe le digo yo, Andrés Hurtado García. Profes, todo un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno nace en el departamento del Quindío en Armenia, a otra gente que está allá en Europa, en Estados Unidos, se les dice Cuyabros que nace en Armenia, en el Quindío. Quindiano, ¿cómo es el Quindío? Cuéntame a la gente que está en Estados Unidos, en Europa, ¿cómo es el Quindío? El Quindío es el departamento más pequeño de Colombia y fue el departamento más rico porque era el que producía el café. Y Colombia vivía del café en ese tiempo, ahora vive del petróleo. Y es un departamento todo verde, todo verde. Tanto que cuando yo me fui de Armenia a los 10 años a estudiar a Popayán, me di cuenta inmediatamente porque los payaneses y los caucanos no cultivan nada. Eran solo potreros y yo sí me di cuenta, vean, es que nosotros llenos de arbolitos y allá nada. El Quindío es un departamento precioso, precioso. Creo que en la historia del profe Andrés Hurtado García, en ese tema por el respeto y el amor a la naturaleza, tienen mucho que ver sus papás, Andrés su papá y su mamá Teresa. Porque, ojo a esto, una historia muy bonita. A los cuatro años ya el profe andaba recorriendo el río Quindío, ya a los siete años ya había subido justamente a Nevado del Ruiz. Esto es una locura. Pues sí, es una locura. A los cuatro años me fascinaba el río Quindío porque la finca de nosotros estaba entre Armenia y Pereira y Calarca por el río Quindío. Sí, señor. Entonces yo me fui por la orilla del río Quindío. Yo quería ver cómo nacía el río. Actualmente no sé cómo nacen los ríos, sí cómo se mueren. Qué tristeza. Ah, caramba, qué difícil. Y he recorrido nacimientos de ríos por todo el mundo hasta llegar, por ejemplo, el de famoso de Caño Cristales. Me perdí. Me encontraron arriba, bien arriba. Como mi papá era importante en Armenia, un cafetero, organizaron toda una cosa con la policía y con perros para buscarme. Me encontraron muerto de hambre a los cuatro años. Y a los siete subí por primera vez al Nevado del Ruiz, 5,200 metros. Subí con escabos grandes. Yo era escabos, lobato. Estaba prohibido a los lobatos esas excursiones, pero mi papá era importante. Y entonces intercedió y me llevaron. Fue muy chistoso, porque yo subí hasta la cumbre muy tranquilo. Y en la cumbre del Nevado del Ruiz, que es una parte plana, así impresionante, yo corría y jugaba en la nieve. Y los grandes se vomitaban y como decía Quijote, en capítulos estos se desaguaban por entre ambas canales, el Quijote. Y yo feliz los miraba. ¿Qué les pasa a estos? Cuando bajé, me enfermé yo y ellos se aliviaron. El corazón de un niño no estaba para esas alturas, pero ahí comencé mi vida de alpinista. Y atención, hoy Andrés Hurtado ha formado a más de 50 líderes ambientales a nivel de Colombia y a nivel mundial. Ha producido más de 50 millones de fotografías en el mundo entero. Hoy la gente habla más fácilmente de lo que es el tema ecológico, la importancia de la conservación de nuestro planeta. Pero hace unos años Andrés fue el pionero de todo esto. De hecho, Colombia empezó a descubrir caño cristales por sus fotografías. Hoy, cuando uno habla de mantener el ecosistema, de mantener la naturaleza, de cuidarla, hablamos exactamente de qué. Terrible, terrible. Yo preví, hace más de 50 años, tengo 80, lo que pasa hoy. Parece de 60, le digo. ¿Cuándo? Parece como de 60. Muchas gracias, muy amable. Gracias, pero es cierto de ser un amigo de Marisa. Gracias, pero es cierto. Yo preví el desastre, porque esto va para un desastre total. La vida del hombre sobre la tierra se acabará. La tierra continuará con procesos, pero la vida del hombre se acabará. Porque me decía, y es que yo veía las causas y decía, saco las consecuencias. Y todavía están esas causas y la gente todos los días nos dan indicadores del desastre. Y siempre se dice, pero podemos si lo hacemos. No lo estamos haciendo. Todos los foros, reuniones internacionales son un fracaso. No llevan para nada. Y ahora ya se dice, por ejemplo, es que todos los días, míralo, tú y Joseph en los periódicos nos dan indicadores del desastre. Y uno de ellos más terribles es que la selva amazónica ya produce más anídrido carbónico que el que puede absorber. O sea, el desastre total. Pero hablamos del calendario global. ¿Y qué podemos, cuál es la responsabilidad del ser humano hoy frente a esto que está pasando? ¿Cómo podemos actuar de forma correcta? Ay, esa pregunta me duele que me la hagan. Si no me la hacen, no se la contesto. Pero bueno, todo el mundo debe poner su granito de arena que sirve para tres cosas. Para nada, para nada y para lo mismo. Y le explico. La enfermedad que está teniendo la tierra en este momento por el calentamiento global y todo lo demás es un cáncer. Es un cáncer terminal. Trasladémoslo a una familia. Usted, Joseph, tiene cáncer terminal. ¿Qué pueden hacer sus familiares? Nada, solo el médico. ¿Sus familiares qué pueden hacer? Póngale alcoholcito aquí. No le haga ruido para que no se fastidie. ¿Qué pueden? Los únicos que pueden hacer, los médicos. Y los médicos ante un cáncer terminal ya no pueden hacer nada. Entonces, todo lo que se le dice a la gente, a los muchachos de los colegios, no boten basura. No, pues salvaron el mundo. A la gente, lo que pueden hacer ustedes, amigos que están aquí, ¿qué pueden hacer? Los únicos que pueden salvar el mundo son los gobiernos con ayuda de nosotros. Pero nosotros, los particulares, no. Porque ya puedo hacer yo todo lo que quiera y si el gobierno sigue haciendo carreteras en los páramos, nada que hacer. Los únicos que salvan el mundo son los gobiernos con ayuda de nosotros. Y los gobiernos no quieren, porque de ahí resulta mucho dinero por el petróleo. Por ejemplo, Colombia, el petróleo. Tenemos que cambiarlo por otros sistemas de electricidad, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué lo vamos a hacer en el 2030? Ya es tarde. Terrible, terrible. Pues la verdad es que es la realidad que vive Colombia y el mundo entero hoy con el tema del planeta y el cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Yo sé, pero para que la gente no piense que no hay esperanza, que no la hay. Si tu hijo tiene cáncer, tú haces todo lo posible y nosotros debemos hacer todo lo posible. Pero tu hijo se murió. Pero tenemos que hacer todo lo posible que es nuestro deber. ¡Suscríbete al canal! Andrés Hurtado ha recorrido dos veces el Sahara. Ha recorrido Colombia por cada rincón. No ha quedado un solo rincón de Colombia que no haya sido descubierto y caminado por nuestro profe Andrés Hurtado García. Y el mundo entero, de esos lugares colombianos, porque los ha recorrido todos, Andrés, todos. ¿Cuál dice? Este es más impresionante que el otro o más bonito que el otro. Vemos aquí los libros publicados, que todos son premios internacionales. Es el lugar que siempre quiere volver. En Colombia hay lugares maravillosos, lugares maravillosos. A mí me fascina la selva amazónica. Y en la selva amazónica me fascina recorrer el río Inírida. Espectacular. Caño Cristales yo lo di a conocer, no lo descubrí. Lo di a conocer al mundo y pues le puse el río donde se ahogó el arco iris, el río de los cinco colores, no siete, como dicen los periodistas despistados. El río que se salió del paraíso, que huyó del paraíso cuando ocurrió aquello que sabemos. Pero el río más bello de Colombia, no más completo, es el río Inírida. ¿Por qué? En primer lugar, nunca he encontrado nubes tan bellas como las de ahí, yo no sé. En segundo lugar, porque tiene los tres cerros de Mavicure, espectaculares. En tercer lugar, porque tiene unas etnias indígenas maravillosas. En cuarto lugar, porque cuando baja el agua se caen unas rocas espectaculares. En quinto lugar, porque tiene cinco raudales bellísimos. En sexto lugar, porque tiene dos cerros espectaculares que se llaman los cerros Teta. En sexto o séptimo lugar, porque desviándose está Caño Mina, donde está una cascada que es la portada de mi libro Colombia Secreta. Ese río es espectacular, bellísimo, todo su recorrido. Hablamos de eso, de los libros, están justamente aquí algunos de los tantos libros publicados, unos de lujo, todos, como les decía hace un momento, con premios internacionales. Aquí está Colombia Secreta, Caminando Colombia, Ambientes Extremos de Colombia. Estos libros que uno los ve aquí, en Anaker, espectaculares. Es decir, que en muchos lugares lleguen los ve como puestos ahí en las mesas de centro, como grandes piezas. ¿Han contribuido a que la gente conozca, entienda un poco más lo que es nuestro país y la riqueza que tenemos alrededor? Esos libros están en castellano y en inglés. No cada libro con media página en inglés, no. Totalmente editados. Totalmente diferentes y son los regalos. Cuando al Papa le dieron ese libro, yo estoy bravo con el Papa. El Papa anterior, que el presidente Uribe, en el tiempo del presidente Uribe, le llevó el libro al Papa y el Papa, pues todos los presidentes llevándole, ¿no? Y el Papa lo puso ahí y me dio rabia que no se quedó mirando mi libro. Esos libros han hecho que todos los grupos que hacen ecología y llevan turismo en Colombia en ecoturismo siguen mis libros, siguen mis libros. Van a todos los sitios, a todos los sitios y han servido para que conozcan a Colombia. Y ahí es la idea mía. Hay que conocer el país para amarlo y amarlo para protegerlo y para saber para qué va el dinero que se debe dedicar a eso para salvar el país. Usted, profe, no sé si me equivoco, 40 años, 37 años, como docente en un colegio muy importante, formando a niños en el mundo justamente de la ecología, de la conservación del planeta. Estos niños y estos jóvenes y estos líderes hoy que usted formó, siguen reproduciendo este mensaje en el mundo entero. ¿Cómo ha sido ese desarrollo con ellos? A mí se me ocurrió una cosa que es una tontería, porque muchos colegios dan clase de ecología teórica. Acuérdese, cuando usted estudia, eso es lo que llaman una costura. A mí se me ocurrió una bobada, sacarlos al monte y resultó genial, porque es que los muchachos no conocen el monte y los de aquí de Cundinamarca no saben que esa cosa, eso se llama papa, o sea, que se cultive papa, lo confunde con no sé qué. Entonces, sacarlos al monte y los alumnos de mí, yo inicié el ecoturismo en Colombia e inicié la enseñanza de la ecología en los colegios con salidas ecológicas. Entonces, lo importante fue que conozcan la naturaleza. Dos veces ha caminado el Sahara, ¿por qué? Porque a mí me gusta una cosa curiosa, el ecosistema que prefiero, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? El desierto. ¿Sí? Andrés, pero el ecólogo, sí, el desierto. Comencemos por mi amigo Federico Nietzsche, no lo alcancé a conocer. Él decía, el desierto está creciendo, desgraciado aquel que alberga un desierto. Así hablaba Zaratustra. Claro, lo decía para el mundo moral. Bueno, pero eso se cumple en el mundo físico. Pero es que en el desierto, como dice Sentexupery, yo hice la tesis para licenciatura en la Universidad del Valle sobre Sentexupery, y Sentexupery, el autor del Principito, dice, en el desierto valgo lo que valen mis divinidades. El desierto es maravilloso porque oculta un pozo en cualquier parte. En el desierto es maravilloso, en el desierto valgo lo que valen mis divinidades. Entonces, en el desierto se siente la presencia de Dios. Todo lo que falta en el desierto me llega. La presencia de los amigos me llega. ¿A dónde le llegó al Principito el amor por una rosa? El Principito bajó de un asteroide y llegó a un lugar que cayó en el desierto. Y le pareció que esto era muy horrible, pero ahí encontró la rosa. En el desierto encontró el sentido de la amistad. Entonces, en el desierto se llena uno de todas las cosas maravillosas. Por eso, para mí, el desierto es lo más maravilloso. Ahora, el desierto sobre la tierra, pues, es terrible porque todas las tierras se están convirtiendo en desierto. Lástima. En el desierto, Andrés encuentra a Dios. Y ojo a esto. Ser marista es un estilo de vida. Es estar ocupado y preocupado por el otro, especialmente el más necesitado. Y también ayuda a la construcción de un mundo mejor, un mundo más humano. Andrés Hurtado, desde los 10 años, se fue, como lo contó en su momento, a Popayán, a formarse, a estudiar justamente para hacer e integrar la comunidad de los hermanos maristas. ¿Qué es esta comunidad? En la Revolución Francesa, pues, una revolución acaba con todo. Y acaba con lo que es este... No acaba con la familia, pero acaba con el sistema educativo, acaba con el sistema de salud, acaba con todo en un país. Entonces, a raíz de la Revolución Francesa, entonces se acabó la educación en Francia y vinieron muchas comunidades. Marcelino Champañá fundó una comunidad, nos fundó para los pobres. Tenemos colegios de ricos, porque de ahí se saca el dinero. Pero tenemos muchas obras para niños pobres en Colombia y en todo el mundo. Esa es la comunidad de nosotros, la comunidad de los hermanos maristas. Cuando la gente me pregunta, ¿y por qué es maestro? Yo tengo una explicación. ¿Por qué? Cuando Dios se hizo hombre, no se hizo presentador de televisión. Qué pena con ustedes. No se hizo arquitecto, no se hizo médico, no se hizo político. Ay, no. Y senador de la... menos. Se hizo maestro, y es el divino maestro. Y entonces, yo soy maestro. Y me preguntan muchas veces, ¿dónde encontró la mejor justificación para ser maestro? Esto se lo acabo de decir, pero otra. Yo estaba en casi todas las televisiones del mundo por mi juego con las arañas y los escorpiones. Y en la televisión española el principal programa se llamaba Directísimo, donde presentaban las notabilidades más grandes del mundo. A mí me pusieron ahí por las arañas, no que yo fuera. Y entonces ahí compartí honores estelares con una mujer espectacular que acaba de morir, Rafaela Carrá. Ahí compartí con el héroe de mi niñez, Johnny Weissmüller, Tarzán. Ahí compartí con... y me volví amigo de Neil Armstrong, el que bajó a la luna. Y así le puedo dar cantidad de gente. Entonces, con Neil Armstrong me dijo... me preguntó, ¿y usted qué es? Y yo le dije, soy maestro. Me dijo, si yo no hubiera sido astronauta, hubiera sido maestro. Eso me gustó tanto. Nos hicimos amigos y nos escribimos hasta que él murió. Como profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Utah. Pronúnciese bien, Utah. 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 Perfecto. Utah. Creo que la gente que ha tenido la oportunidad de tener clase con Andrés Hurtado es una maravilla. Eso es una clase, así, conversando, es una maravilla. Pero yo debo hacer una precisión antes de ir cerrando esta charla. Es un placer con Andrés Hurtado. Y es que el ser, hacer parte de la comunidad marista es una comunidad laica 100%. O sea, no hay que ser religioso para ser parte de los maristas. Nosotros somos como los de la Salle, que salieron de lo mismo. O sea, religiosos, educadores, pero no sacerdotes. Hay comunidades que sí tienen sacerdotes y hermanos. Por ejemplo, los jesuitas. Sí, señor. Por ejemplo, los franciscanos tienen sacerdotes y hermanos. Nosotros no, somos todos hermanos. Perfecto. Y eso es bueno. Sí, como si no es bueno. Que seamos todos iguales, porque, bueno, es bueno. Andrés Hurtado García, nombre consentido de un humor maravilloso. Hoy, ¿en qué tienen fe? Yo tengo fe. Es muy chistoso que hay mucha gente que no cree en Dios. Y yo les digo lo siguiente. Es que mi fe en Dios es muy curiosa. ¿Por qué? Usted está enamorado y cree en el amor. Sí, señor. Hay un tipo que no cree en el amor. Nunca está enamorado y no cree en el amor. Pero el que no crea en el amor no quiere decir que no exista el amor. ¿Bien? Sí, señor. Entonces, yo creo en Dios y para mí existe Dios. Puede que para él no, porque no cree en Dios. Pero sí existe para él, aunque él lo cree en Dios. Esa reflexión es muy, muy, muy importante. Andrés Hurtado ha recibido premios internacionales, premios de Simón Bolívar, reconocimientos mundiales. Es un personaje que hoy el mundo entero lo tiene con lupa, porque cada vez que él habla de lo que está pasando en el planeta con el medio ambiente, es un hombre escuchado, respetado por el tema. Ha tenido publicaciones internacionales en muchas revistas destacadísimas en el mundo entero. Con todo esto, es profesor. Con todo esto, ¿qué pasa? Con todo lo que va a venir bueno. Con un libro que está ahí, justamente en el horno, listo para ser editado. Con todo esto, hoy Andrés Hurtado García, ¿es feliz? No. ¿Por qué no? Porque es que la felicidad, si yo soy feliz, soy egoísta. ¿Cómo voy a ser feliz cuando, por ejemplo, yo lloro cada rato. Yo vi al niño que mataron allá, el niñito que lloró cuando vegan. Y lo veo por televisión y le pongo a llorar. ¿Cómo voy a ser feliz si estoy en Puerto Carreño, llevando una excursión para hacer el recorrido que hizo Humboldt por el río Orinoco, lo he hecho dos veces? Y entonces estábamos ahí con los amigos cuando pasó el carro de la basura, se levanta la tapa, los funcionarios comienzan a meter las bolsas y salen como 15 o 20 personas, niños y personas mayores, venezolanos, a sacar porquerías de la basura y a comérselas. Soy hombre y nada de lo que pueda pasar a los demás hombres puede dejar de interesarme, decía el clásico. Entonces yo no soy feliz. Yo personalmente sí soy feliz con todo lo que he hecho y lo que hago, pero ¿cómo puedo ser feliz viendo cuando la mitad del mundo pasa hambre en Colombia? Entonces yo no soy feliz. Yo no soy feliz. Sufro por todo el mundo, sufro. Eso me quita felicidad. Pero mira qué contradicción, porque nosotros sí hemos sido estos momentos muy felices escuchando a Andrés Hurtado García rápidamente. ¿Cuándo está ese próximo libro? Pues ojalá esté para diciembre, como suele ser, que los grandes ricos entonces cómprate 100 libros para los de regalo de Navidad. Si usted se me aparece ese día y si sacamos el libro, pues toca regalárselo. 180 mil pesos no se le diga a nadie para completar el sueldo que no le pagan en televisión. Andrés Hurtado, ¿cómo la gente que está en Estados Unidos, en Europa, puede consultarlo? En la columna que hace usted, cada quien se hace en el periódico más importante de Colombia, en sus redes sociales, ¿cómo lo encontramos para consultarlo, para leerlo? Pues que busquen Andrés Hurtado García, que me busquen en internet y ahí me encuentro en mi vida y todo lo que soy, todos los premios y lo que he hecho y lo que no he hecho y lo que me atribuyen, ahí está. Y ahí se sabe que escribo en el tiempo y en la patria y en más de 50 periódicos y revistas de todo el mundo. Lo sabemos, lo sabemos y la verdad aplaudimos ese trabajo maravilloso de tantos años trabajando por dejar un mensaje justamente que es de responsabilidad con este planeta, periodista, fotógrafo, ecólogo y simplemente un colombiano pensando en otros colombianos. Andrés Hurtado García, ha sido todo un placer. Gracias por estos minutos. Espere, 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 ya sé que no va a salir, pero le cuento. Tengo un librito chiquito que se llama Cartas del Camino. Entonces tengo un amigo que yo lo formé que es muy chistoso, es muy inteligente y me desbarata mis más bellos pensamientos. ¿Por qué? El leitmotiv de mi libro Cartas del Camino dice Los largos caminos exigen largas fidelidades y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más hermosas. El leitmotiv de mi vida. Y el tipo dice Los largos caminos exigen largas fidelidades y a medida que se alargan los caminos, ¡qué cansancio tal! Y otro pensamiento dice Cuando quieras volver, me encontrarás soñando extranjero entre los hombres. Les di la espalda para convertirme en guía. Repito, repito, repito. Cuando quieras volver, me encontrarás soñando extranjero entre los hombres. Les di la espalda para convertirme en guía. Y el tipo Cuando quieras volver, me encontrarás soñando extranjero entre los hombres. Les di la espalda, volteé a mirar y no había nadie. Bueno, se acabó esto. Andrés Hurtado, ha sido todo un placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y a Teleamiga y a los amigos que están aquí logrando esta filmación. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Es Un Placer. Nos vemos. Profe, qué maravilla, gracias. Y eso que no contó que yo estuve con el Dalai Lama. Y eso que uno está listo. ¡Gracias! ¡Gracias!